Muchas cosas mejoran con el tiempo, como el vino y el queso. Pero cuando se trata de un tren, no podemos contar con lo viejo. Con casi 30% de los trenes de la CTA pasando su límite de uso, era hora de reemplazarlos. Y esto es lo que hace la CTA con la introducción de los trenes de la serie 5000. Están aquí los prototipos de los largamente esperados trenes de la serie 5000 y ya están en las vías. Estamos muy contentos de estar aquí para presentar la siguiente generación de trenes para la CTA. Hasta ahora, la compra más reciente de trenes fue en los años 90, cuando se compraron los coches de la serie 3200 para la inauguración de la línea naranja y para reemplazar los coches más viejos de la línea de café y amarilla. La CTA tiene 1190 trenes. Casi el 30% de estos trenes tienen 32 a 41 años. Los nuevos reemplazarán a los más viejos para asegurar un servicio confiable y reducir los gastos de mantenimiento. Aunque la economía forzó a la CTA a tomar algunas decisiones difíciles este año, el hacer mejoras a los servicios que proveemos no fue una de ellas. Posponiendo inversiones críticas como esta, atrasaría tanto a la agencia que sería casi imposible ponerla al día en el futuro. Hay 10 trenes prototipo. Estos trenes serán probados en las 8 líneas. Los coches no son muy diferentes por el exterior, pero en el interior tienen una nueva moderna apariencia y una variedad de características y tecnologías. La más obvia es la configuración de asientos. Reconocerá esta configuración si ha tomado alguna vez el transporte público en Nueva York o Boston. Los asientos son del mismo tamaño de los anteriores, pero la nueva distribución permite un mejor flujo y más pasajeros por coche. Con la distribución de asientos anteriores había congestión por los pasillos, difícil para moverse. La nueva configuración es más espaciosa. Hay correas de mano para que los pasajeros mantengan su balance. Hay mapas LED y señales de destino que indican la ruta de las paradas, la fecha y la hora. Ahora, todos los coches están equipados con cámaras de seguridad. Una cámara se halla al frente y las otras seis cubren básicamente cada pulgada cuadrada del tren, de modo que, si algo pasa, tendremos un registro de los incidentes. Hay varias funciones de seguridad que serán incluidas en la orden final. Por ejemplo, la capacidad de que el operador del tren vea el interior de cada coche y hable con los pasajeros vía el intercomunicador activo. El Departamento de Policía de Chicago tendrá acceso remoto de vigilancia de video y el Centro de Control de la CTA podrá hacer anuncios y enviar textos de emergencia a los indicadores de LED dentro del tren. Nuestras señales de emergencia en estos trenes también son fotoiluminantes. Otras características de seguridad incluyen señales que brillan en la oscuridad para guiar a los pasajeros a las salidas en caso de emergencia. Las puertas también tienen mejor seguridad. El método de detección de una obstrucción en la puerta está programada con el motor de la puerta usando una alta tecnología y no con sensores de puerta. Y como ven, si meto un dedo, las puertas se abren y me permite liberar la mano. No tan obvias para los pasajeros, pero igual de importantes son las funciones de eficiencia de los nuevos trenes. Los trenes anteriores usan corriente directa o CD. Los coches nuevos funcionan con corriente alterna o CA. Una gran ventaja de la propulsión con CA es lo que llamamos frenado regenerador. Es similar a lo que hace un carro híbrido cuando éste frena. Los generadores producen electricidad y en este caso, en vez de cargar una batería, la ponemos en el tercer carril. Si hay otro tren en la misma sección de energía, usa esa electricidad. La propulsión actual con CA es la norma actual y se usa en otros grandes sistemas, como en New York, Washington, D.C. y Atlanta. Es más eficiente ya que las piezas de repuesto son más fáciles de conseguir. Un nuevo sistema de diagnóstico proporciona un registro digital de desempeño para los coches individuales. Dentro de la cabina, cualquier problema con el equipo aparece en una pantalla digital para que el conductor sepa dónde está el problema. Así, el conductor resolverá el problema más pronto y logrará menos tiempo parado. Los trenes de la serie 5000 se estarán probando hasta finales del año. La CTA estará supervisando cómo funcionan en todos los cambios de tiempo. La CTA planea ordenar 396 coches adicionales cuando finalicen las pruebas. Antes de que los trenes prototipo entraran al servicio, pasaran una evaluación para que fueran seguros y dignos de nuestros pasajeros.